listo acá estamos los primos en casa blanca como siempre los tres primos de el primo el primo y entonces hoy vamos a jugarles una canción se llama en el pack se llama trans attack songs está listo para el flow citos vamos a jugarles el tema el tema tenemos cuando sienta el boom de este perreo intenso definitivamente luego el siguiente entonces aquí vamos aquí va el tema ahí está el de nicolai el récord pues es mío casi les saco 100 y la grabar el primo listo ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito, duro, muchachos! Maldito, 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 duro!